Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Bienvenidos a una edición más del cubrimiento que estamos realizando del COVID-19. Este virus tiene repercusiones en diversos órganos y sistemas del ser humano. Uno de ellos es la salud mental. Para conocer más acerca del tema hoy nos acompaña el doctor José Pons, psicólogo y presidente de la Universidad Carlos Alviso. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a MSP. Muy contento de estar nuevamente con usted. Perfecto doctor, muchas gracias. Nos gustaría que por favor comenzara contándonos cuál va a ser el impacto psicosocial en la sociedad una vez termine la primera etapa de confinamiento. Yo creo que estamos mirando a un cambio trascendental en términos de conducta, en términos de relaciones interpersonales después de esta experiencia tan fuerte, tan intensa y tan amenazante. El distanciamiento social utilizado, que dicho sea de paso, es la única estrategia que tenemos, ya que no tenemos vacunas, no tenemos tratamientos empíricamente validados. Así es que hemos tenido que ir a las ciencias sociales y a la salud pública para informarnos sobre qué es lo que podemos hacer para al menos mitigar el impacto de esta pandemia. Por lo tanto, el impacto que ha sido mundial resuena en todos los renglones de la conducta del ser humano. Y lo que estamos mirando es que ya se perfila un cambio en el modo como la gente se salude. Especialmente nosotros los latinoamericanos y los mediterráneos, que nos encanta dar uno o dos besos y un abrazo. Y Nere, ¿cómo estás? Da la impresión de que ese tipo de bienvenida y de acercamiento social va a cambiar. Del mismo modo, esta tendencia nuestra a ir en grupos a los cines, a las congregaciones, parece que va a tener un impacto porque las sociedades están cobrando conciencia de que existen microorganismos en nuestro ambiente, que pueden ser nocivos a nosotros y que podemos transmitirlos de unos a otros. Perfecto, doctor. Precisamente usted mencionaba que va a cambiar de pronto la forma en la que nos relacionamos. Me gustaría saber cuáles serían esas tácticas que se podrían manejar para disminuir ese miedo colectivo. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, hay que estar bien informado y tener una noción clara de qué es esto. ¿Qué es un virus? ¿Cuáles son los medios de transmisión? Hay que estar claros más allá de cosas que se dicen a veces por medios no bien informados con relación a lo que esto constituye. Así que esa es la primera estrategia para lidiar con esto. Segundo, estar más claro de lo que estábamos antes con relación a ese aspecto del contacto social, que es la posibilidad de infección y que no vale la pena exponernos excesivamente ante cierta situación. Por ejemplo, cuando vamos a hospitales, los hospitales siempre han tenido su protocolo de protección y siempre se le dice a los visitantes, mire, no se acerquen, no tiren, no jale. Y nosotros, como que no nos importaba mucho. Yo creo que eso va a cambiar. Y es atender a las autoridades en los diversos campos relacionados con la salud y la salud conductual para protegernos y sentirnos mejor. Así es que informarnos, protegernos y sobre todo estar pendiente de cuáles son las reacciones emocionales que nosotros tenemos ante esta situación. ¿Por qué? Porque vamos a ver una amplia gama de reacciones entre los seres humanos. Y eso depende del historial particular de cada persona de salud, historial de salud, que a su vez impacta en el nivel de vulnerabilidad que nosotros sentimos. Así que cada uno de nosotros nos enfrentamos a condiciones infecciosas, a condiciones de salud en nosotros y nuestros familiares de diversos modos, algunos con unas reacciones bien intensas y otros con unas reacciones de minimización. Y esto es producto del historial de salud individual de cada uno. Si uno ha tenido muertes por infarto, por el padre, la madre o alguien, pues cuando uno le da un dolorcito aquí, ¿qué imagen le viene a la mente a uno? Bueno, pues lo que vive de pequeño. Y esas experiencias, o si yo estuve hospitalizado, o si yo tengo una asma crónica o diabetes, lo que sea, produce a su vez un nivel de vulnerabilidad en la persona que al enfrentarse a pandemias, enfermedades, posibilidades de contagio y otros asuntos que ocurren dentro de la sociedad, activa excesivamente las reacciones emocionales, creando entonces un segundo problema, que es mi reacción emocional ante la pandemia o ante la condición que tengo frente a mí. El miedo irracional que usted comentaba hace un momento, me gustaría saber si podría desencadenar en la población, ya sean fobias o miedos, principalmente en la población mayor. Pues tenemos entendido que ellos tienen un poco de límites para acceder a la información. Me gustaría que, por favor, usted aclarara eso. ¿Cómo no? Bueno, volviendo al tema, a mayores la persona, genéticamente mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Estamos más expensos a tener fallas en el sistema, estamos expensos a tener, a padecer de más condiciones. Así es que la persona mayor de por sí ya viene en el proceso de involución con una propensidad a la enfermedad. Posiblemente el sistema inmune no responda del mismo modo para proteger ante insultos del ambiente, ante todo este mundo microbial al cual nos enfrentamos diariamente. Cuando tú sientes un peligro interno o un peligro en tu ambiente, tu organismo inmediatamente te dice, espera, aquí hay un problema. Y ese es una emoción. Y la emoción puede ser de estrés, que es que te activa para tú prepararte a confrontar eso o a defender. O una reacción de temor, que es una reacción más pasiva de alejarse un poco y de posiblemente paralizarse. O sea, habrás visto personas paralizadas por temor, ¿verdad? Es frecuente, viene un carro encima de uno, ¿por qué no te moviste? No pude moverme, yo sé que el carro viene parecido a mí, pero me paralicé. Así es que las situaciones potencialmente peligrosas activan emociones de temor o de estrés, que es el sistema de alarma nuestro para nosotros poder confrontar esas emociones. Pero cuando esa alarma, o sea, esas emociones de temor emergen por cualquier cosa o porque hay fragilidad o vulnerabilidad, o cuando esas reacciones de alarma son demasiado intensas, o cuando esas reacciones de alarma son reactivadas por temores irracionales que tenemos, de que si toco esto, si toco lo otro, si hago esto, entonces ya se cambia la reacción adaptativa de alarma y se convierte en un problema de ansiedad o en un problema de obsesividad y compulsividad, dependiendo. Muchas ideas, obsesividad o compulsividad, acciones continuas, necesidades de hacer una esposa para evitar un daño a la persona. Así que, el temor excesivo y prolongado puede alterar el sistema de alarma y convertir entonces ese sistema de alarma en un estado continuo de estrés a un nivel alto que constituye ansiedad o incluso temores irracionales o hasta estados de pánico, dependiendo de la severidad y el historial de salud y la vulnerabilidad de la persona. Precisamente para evitar ese tipo de reacciones, ya sea ansiedad, depresión o ese miedo que usted acababa de mencionar, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero, para mitigar ese tipo de reacciones en su población? Volvemos a la estrategia principal, que es mantener al pueblo informado con información basada en datos científicos, revisada por los expertos. Para eso es que los países educan sus expertos, en este caso, en salud pública, en medicina, psicología, número uno. Número dos, deben de haber educadores en salud desplazados en diversos lugares estratégicos, en centros de salud, en hospitales. Deben de haber educadores de salud que atiendan necesidades particulares, digamos, de niños en el sistema escolar, para que tengan la información correcta, para que sepan cómo reaccionar racionalmente. Deben de haber educadores de salud para trabajar con envejecientes, que vayan a los centros de envejecientes, que vayan a lugares donde se congregan, clubes cívicos, iglesias, actividades sociales. Se deben de hacer ferias de salud donde se traten estos temas y traigas expertos que dialoguen y donde existan diversos proveedores de salud proveyendo información, proveyendo cernimientos. Por ejemplo, cernimientos para la fobia, cernimientos para la ansiedad, cernimientos para la depresión. En el área mía, ¿verdad? De salud mental. Ahí están los otros cernimientos serológicos y toda otra serie de estrategias, ya más en el lado físico, biológico, médico. Eso es principal. Además de eso, hay que utilizar sabiamente los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros, la Universidad Albizu, hemos hecho una alianza estratégica con la Fundación Ángel Ramos. Entre otras cosas, nosotros desarrollar unos programas de servicio público, voluntario, en el que nosotros hicimos una serie de vídeos y una serie de podcasts que se están pasando por la televisión y por la radio en Puerto Rico y a través de las televisoras puertorriqueñas llegan al sureste de Estados Unidos, donde nosotros proveemos en pequeñas cápsulas, 30 segundos, 45 segundos, un minuto, información sobre cómo manejar niños, cómo manejar el temor al niño, cómo transmitirle información al niño, cómo bregan las parejas que están en cuarentena en un hogar, cómo bregar con personas enfermas, cómo bregar con personas envejecientes. Así es que el servicio público es sumamente útil cuando se beneficia de los medios para conectar con el pueblo y transmitir una impresión de que nosotros sabemos dónde estamos, sabemos qué tenemos, sabemos qué no tenemos y sabemos qué nos falta para acabar de dominar en el caso de esta pandemia, el estado de peligrosidad y de contaminación que tenemos ahora. Eso es esencial. Lo otro ya son estrategias, ya no tanto cognitivas, informativas y de servicio público, sino estrategias conductuales que ya se han implementado al pie de la letra, muchas de ellas, y otras estrategias saludistas como el, en español no sé, el tracking, contact tracking en inglés, ¿verdad? El tracking de contactos, los sistemas de vigilancia, otra serie de estrategias que hemos utilizado al máximo en nuestra sociedad. O sea, los epidemiólogos y los saludistas han estado muy de moda en estos días por todo eso. Eso y entonces otras estrategias ya del personal médico, dando información y haciendo los sentimientos pertinentes para identificar los síntomas de esta posible enfermedad, para ayudar a desarrollar lo que se llama Early Warning Signals, o sea, señales de peligro tempranas, ¿verdad? Tanto a nivel de la sociedad como a nivel de las personas. Así que tenemos, y hemos hecho casi todo esto, ¿verdad? Hemos tenido que aprender de otras pandemias y aprender de esta pandemia a hacer cosas para bregar con nuestros conciudadanos. Perfecto, doctor. Eso es muy cierto. Y digamos que hemos hablado de las estrategias que se pueden desarrollar a largo plazo cuando el confinamiento acabe. Me gustaría hablar un poco de lo que está pasando actualmente. El confinamiento está desarrollando ansiedad, depresión, tanto en las personas como en los médicos. Me gustaría saber usted cómo ve este factor. Cuando se nos altera la rutina de vida, cuando nos sentimos vulnerables y nos sentimos que no estamos en el pleno control de nuestra vida, de nuestras actividades, el ser humano nuevamente va a responder. Nosotros somos entes de costumbres y de tradiciones y de planes. Nos encanta tener las cosas bien planificadas y nos encanta tener la capacidad de anticipar lo que voy a hacer y verme capaz de hacerlo. Así es que la predictibilidad y el control de mi vida son factores importantes para el sentido de bienestar. Yo me siento bien porque siento y en realidad tengo control de mi vida. Me siento bien porque sé que estoy seguro y tengo emociones placenteras. Me siento bien porque sé que las cosas que yo quiero hacer en mi vida las puedo hacer. Bueno, no es lo que está pasando. En cierta medida, algunos, esto que estoy diciendo, la están pasando peor. Algunos con la cuarentena, el lockdown, los negocios, la oficina donde trabajaban cerraron y quedaron desempleados. O sea, esos no tienen los ingresos. O sea, la expectativa, la predictibilidad de que el viernes va a haber un depósito. Así es que este lockdown crea un impacto tal en la economía que le altera la vida a un porciento significativo de nuestra población. Y estoy hablando de Puerto Rico nada más, pero esto es lo que pasó en China, en Corea del Sur, Japón, Estados Unidos está pasando ahora. Así es que más de un tercio de las personas perdieron su empleo o están subempleados debido al lockdown. Así es que eso es peligro inminente para mi estabilidad financiera. Peligro inminente para mi sentido de control propio. Y peligro inminente en términos de que me tornas vulnerable porque ahora mi plan médico tengo para atender mis necesidades. Y no sé cuándo es que esto se va a normalizar. Por lo tanto, el lockdown como tal es un problema psicológico en términos de que no puedo hacer lo que quiero hacer y no tengo el control de mi conducta ni la predictibilidad de mi vida. Pero es poco en comparación con el impacto que tiene la cuarentena a nivel de la economía y a nivel del funcionamiento del país. Y cómo eso entonces entra a mi casa a tornarme a mí más vulnerable, pero ya en el aspecto financiero y en términos de mi planificación de vida a largo plazo. Hablemos de los héroes de esta pandemia que son los médicos. Ellos en este momento, he visto varios casos que se han deprimido, se han estresado, pues porque muchos de ellos tienen que enfrentarse a altos horarios, de pronto ver mucha tasa de mortalidad. ¿Cómo ve usted la salud de los médicos y enfermeras? Bueno, aquí hay un factor de riesgo de quemazón laboral. Hay un factor de fatiga de compasión. Aquí hay un factor de pérdidas vicarias. O sea, no es mi papá, no es mi abuelo, pero se parece mucho. Y prácticamente cuando uno está involucrado con un paciente por mucho tiempo, uno siente eso. Así es que es como si fuera esa pérdida externa, ¿verdad? Yo la siento vicariamente como si fuera mía. Y puedo seguir mencionando todos los factores que los profesionales de la salud están al presente siendo impactados. Por ejemplo, todo lo otro que dije anteriormente del sistema de alerta activado, que en muchas ocasiones continúa activado, continúa por periodo de tiempo extenso, lo cual ocasiona estado de ansiedad que entonces, para que tengan una idea, a lo que está expuesto el profesional de la salud que está en el área crítica, ¿no? Si está estresado, porque tiene que estarlo, ¿verdad? Porque una cosa, o sea, si tienes alguien que se te puede morir, tú no estás tranquilo. El sistema nervioso está activo porque quiere focalizar en lo que está pasando, ¿ok? Pero eso es a nivel leve o moderado. Cuando se pasa de la rayita, ya entonces estás en un estado de estrés. Entonces ahora tienes tensión muscular, ahora tienes una hipervigilancia en un punto. El foco psicológico se concentra en el aspecto crítico que estás mirando, lo cual entonces te saca la capacidad para tener una, no visión, sino percepción periferal. O sea, cuando uno está en un estrés intenso, el sistema nervioso está construido para que tú mires el león que te va a matar. Olvídate de la jirafa que está allá o del ratón. No, no, no. Es el león que me va a matar. O sea, en este caso, es mi responsabilidad con este paciente y que está sangrando, que está esto. ¿Está pasando otra cosa? Bueno, más vale que tengas un equipo completo que te diga, doctor, mire, el pulso se le está yendo, mire, que es parte de por qué en la profesión de la salud trabaja en equipo. Porque frecuentemente hay que concentrar en una sola cosa para salvar la vida. Así es que bajo estrés se reduce la amplitud del campo perceptual de lo que yo voy a enfocar, número uno, número dos, se limita la solución de problema a lo que está más inmediato y te deja otras cosas aparte. Por lo tanto, la amplitud del análisis cognitivo se reduce bajo estrés más severo y crea entonces un estado emocional alterado, que es lo que produce cuando, digamos, el paciente muere, ese bajón tan profundo que uno ve en los médicos, se ve en televisión casi a diario, que toma a un médico que acaba de salir de la unidad de cuidado intensivo. Y uno ve ese derrotamiento y ese agotamiento, aunque lleves tres horas trabajando, porque el sistema nervioso trabaja ocho horas o diez horas en términos de la inversión de energía y tratar de evitar de que se me centre la atención en una sola cosa, tratar de evitar que la emoción normal que sale ante este ser humano, que podría ser mi abuelo, mi hijo, lo que sea, se me está muriendo en las manos. Así es que la tensión por la cual están pasando los médicos, que por más preparado que estén, no he oído ninguno que diga, ah sí, esto es como todo, ninguno, ni a un especialista en cuidado intensivo, o sea, me dice, bueno, a mí se me muere uno al mes en cuidado intensivo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Dos, qué sé yo qué, pero tres en un día. O sea, pasar por todo esto que yo traté de explicar tan complejo y tan profundo y tan difícil emocionalmente, cognitivamente, perceptualmente y conductualmente. Así es que es milagroso que tengamos tanta gente que se pueda mantener en ese alto nivel de estrés. Es milagroso. Creo que usted ha resaltado la importancia de controlar la salud mental. Precisamente ya para finalizar, me gustaría que, por favor, usted exhortara tanto a los gobiernos como a la población mundial acerca de la importancia de conservar la salud mental. Muchas personas creen que se puede tratar físicamente, enfermedades, pero no ponen en poco, de pronto, la depresión, la ansiedad y, bueno, los cientos de trastornos mentales que hay. Entonces, me gustaría, por favor, que usted diera un mensaje y finalizaríamos con eso. ¿Cómo no? Sí, mi mensaje es bien breve, bien simple. Todas las acciones, todas las acciones del ser humano vienen acompañadas de una emoción. Todo pensamiento tiene una emoción asociada. Todo contacto humano trae consigo una emoción. Toda interacción, toda gestión, todo contiene una emoción. ¿Por qué? Porque así está desarrollado nuestro sistema nervioso para no solamente saber qué va bien y qué va mal para nosotros ajustar. O sea, no hay una voz, es una emoción y uno responde a la voz. Por lo tanto, salud mental equivale a la capacidad para recibir, entender y actuar a tenor con lo que las emociones nos indican según las analizamos a través del pensamiento y las funciones cognitivas. Si uno aprende a hacerle caso, no a vivir a base de ella, porque la emoción a veces lo único que es que te está informando de que hay un problema, no tiene que salir corriendo. ¿Me entiendes? Pero tienes que saber que ese tipo de situación te evoca una emoción fuerte, número uno, número dos. Identificar cuándo y qué situaciones evocan múltiples emociones dolorosas, reconocerlas, poder identificarlas a tenor con lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la emoción de pérdida. Identificar que posiblemente yo siento ante este paciente como una pérdida. Pues no sé si esto es una vulnerabilidad que tengo cuando vi a mi abuelita morir. Las emociones también evocan recuerdos de las primeras veces o de otras ocasiones donde esa emoción ha estado ligada a eventos importantes de nuestra vida. Por eso es que a nivel de sociedad y a nivel de las profesiones de la salud, el darle atención a cómo la persona se siente en una situación particular es crítico para nosotros poder ayudar a esa persona a sobreponerse a las limitaciones que tiene, sobreponerse a sus vulnerabilidades, aprovechar y recibir la orientación y la educación que se le da y ayudarles a desarrollar los mecanismos conductuales para poder seguir hacia adelante en el momento en que sea propicio y adecuado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Como lo acabo de mencionar, es bastante importante cuidar la salud mental. Agradecemos demasiado la información de gran valor que nos ha dado en esta mañana. Como nos ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Perfecto, doctor. Muchas gracias. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a continuar en sintonía del contenido que la Revista Medicina y Salud Pública trae día a día para informarlos acerca de este virus pandémico que está causando una emergencia sanitaria a nivel mundial. También los invitamos a que sigan todas nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad.